Además, en julio trabajó con el productor Cash Money AP para lanzar Known of Your Love, una versión de la canción Baby de Justin Bieber que consiguió decenas de millones de reproducciones en poco tiempo. Y es que ese primer año no acabaría aquí. El 25 de diciembre lanzó No Comparison, su primer EP que contó con 5 canciones, colaborando en una de ellas con YMW Melly.